Con hace cuartito Empezó todo como siempre sin querer Vamos por musiquita Que me quiero amanecer Chinchero y amacizado Así me gusta ser Recuerdo una llamada Fue lo que lo alegró Yo lo noté en su cara Pues otro jale y abrincó Y es en Phoenix, Arizona Es donde radico yo Haciendo los movimientos Que alteran el corazón Enferrados por el frío En una de esas CRT Jalados con los negocios Es lo que me gusta hacer No faltan los envidiosos Que andan sueltos por ahí Quieren verme en el piso Pero eso no me angustia a mí Le digo a los enfadosos Vengan, díganmelo aquí Pendiente de los celulares Es un Pac-Man y un Pirrín Cien por ciento finiquera Nos vamos a despedir Ahí quedó Ojalá